Pasando a otro punto no menos importante, en Huehuetenango tenemos también despliegue de nuestros corresponsales. Daniel Méndez se encuentra por allá, uno de los departamentos más representativos y más importantes en estas elecciones, con más de 570 mil empadronados. Así que adelante desde el centro de cómputo, ¿cómo estás Daniel? Buenas tardes para ti. Buenas tardes compañeros, en el estudio nos encontramos ubicados en un hotel de la zona 5 de la cabecera departamental de Huehuetenango, donde la Junta Electoral Departamental afina todos los detalles con los digitadores a nivel departamental. Acá será entonces donde se conozcan los datos, minuto a minuto, de lo que ocurra el día de mañana. Tenemos con nosotros al licenciado Luis Felipe Osorio Monjaraz, que nos va a hablar de esto. Muchísimas gracias, efectivamente estamos aquí en el Cesaraz, en nuestro centro de operaciones. Aquí ustedes pueden ver ya el equipo de auxiliares de digitadores que van a tener a su cargo la revisión correspondiente de todas las actas que vengan de los 33 municipios. Estamos hablando de una transmisión de todo el departamento, más de 7 mil actas, de las papeletas del cierre de escrutinio del evento electoral de mañana domingo 16 de junio. Ellos ya también están con toda la inducción técnica para poder realizar su trabajo en coordinación con los dos personeros que están de la unidad informática, que viene coordinado por el licenciado Eric Chitay. Muchísimas gracias, entonces era el licenciado Felipe Osorio Monjaraz, quien nos daba a conocer esta información. Con esto nosotros regresamos allá a el set principal. En cámara, Haroldo Mateo. Gracias a nuestro compañero periodista Daniel Méndez de Nuevo Tenango, con toda la información. Mañana tendremos detalles desde allá, porque es un departamento, Andri, de los más importantes para estas elecciones. Otro de los departamentos.